Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Catos, un glorioso whisky escocés. Catos, un glorioso whisky escocés. Que el 29 de octubre vamos a estar saliendo con un grupo de Cicerone. 20 días en donde combinaremos desde Endife. Vamos a estar combinando también Barcelona. Obviamente tenemos que visitar esta magnífica ciudad. Si vamos a estar por allí y vamos a conectar con otras ciudades. Pero también iremos a este archipiélago de Islas Volcánicas. Maravilloso que tiene una geografía excepcional. Que tiene una propuesta turística ideal para nosotros. Y que sin lugar a dudas está en un momento en donde hay que aprovecharlo. Así que si les parece traemos muchísimo contenido para que se vayan adaptando. Vayan viendo y ver si después nos los convencemos de que se sumen a nuestro grupo. Vamos entonces con la primera parte de Islas Canal. Amigos, estamos en Islas Canarias. Este archipiélago español está ubicado frente al continente africano en aguas del océano Atlántico que compartimos. Es una comunidad autónoma de 8 islas y 5 islotes. Políticamente el archipiélago se integra con El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerte Aventura, Gran Canaria. Que es donde nos encontramos en este momento. En este momento Lanzarote y La Graciosa. En todos los casos, islas absolutamente diferentes unas de otras. Todas volcánicas. Con climas que van variando según el lugar, la latitud y la cercanía con el mar. Pero en cualquier hipótesis, con una propuesta turística realmente importante. Que prácticamente es alta temporada más de 9 meses al año. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se mueve. En medio del Atlántico donde siempre sale el sol y la gente se quiere. Amigos, estamos en Las Palmas de Gran Canarias. Y por cierto, como buen canario que soy, me viene bien en este caso estar con José María. Haciendo un recorrido y conversando un poquito de este magnífico lugar. Porque bueno, el archipiélago es magnífico. Pero este lugar en particular para nosotros es muy importante. Al igual que Tenerife es como el origen directo nuestro de los uruguayos. Sí, sobre todo bienvenido Diego a nuestra querida tierra. Y sí, tienes razón. Para nosotros, para un canario, es imposible elegir una de las islas. Es imposible. A mí cuando me viene, ¿y cuál es la isla que más te gusta? Yo, para mí es imposible decidir cuál. Porque cada uno tiene su encanto. Cada uno tiene su idiosincrasia. Y cada uno tiene su particularidad. Y ya te digo, hoy estamos en Gran Canaria. Disfrutando de una isla montañosa con sus nubes. Y con su encanto. Pero vamos, para nosotros es imposible. Porque en Tenerife tenemos el Teide, Lanzarote, la isla volcánica. Fuerteventura, unas playas preciosas. El Hierro, los mejores fondos marítimos para bucear. La Palma es una isla impresionante, con unas montañas increíbles. En un reducido espacio, más sus volcanes. Y la Gomera, pues, es el bosque de Garajonay. Que es donde va, por ejemplo, la Presidenta Merkel. Ella no falla. Ella todos los veranos va a la Gomera. Porque es una isla muy íntima, donde no hay mucho turismo. Están todos muy recogidos. Son muy bien tratados. Y a ella le encanta caminar por ese bosque de la Urisilva. Que es el último reducido de la Urisilva. Que nos queda en toda la macarnecia. Estamos frente a África. Y eso, de alguna manera, también genera un microclima diferente. Porque, aparte, es bien interesante. Porque estamos como geográfica y geológicamente en un continente. Pero desde el punto de vista cultural de nuestro. Entonces, eso es bien importante también, ¿no? Bueno, Diego. A mí me gusta reducirlo o resumirlo un poco. En que nosotros, geográficamente, lógicamente, vivimos en África. Yo, cuando me preguntan, yo soy africano. Yo vivo en África. Por otro lado, pues, con los lazos de unión. Que debido a la migración canaria que ha ido, sobre todo, a Sudamérica. Venezuela, Uruguay, Cuba, República Dominicana. Incluso en Estados Unidos, la ciudad de San Antonio, como Montevideo. Fue fundada por Canarios. Pues, sí que me gusta decir que nuestro estilo de vida, y es que es verdad. No es por decirlo. Es verdad. Nos gusta la salsa. Nos gusta estar en la calle. Nos gusta estar con los amigos. Nos gusta sonreír. Dar las bienvenidas y esto. Así que nuestro estilo de vida es muy sudamericano. El tiempo se para, el agua turquesa y una mamá juana. Viene y se va, como la marea. Pero la espuma no borra su huella. Y es que a tu lado mi vida se llena. Como el universo en un grano de arena. De las canarias hasta la bala. Yo me fui en un barco atrás de mi cubana. Y el sol y playa es la vedette de este destino, ¿no? Sí, sí, sí. No cabe duda. Aunque, poco a poco, seguimos haciendo esfuerzos para que ellos también, los turistas que vienen, disfruten de otros beneficios que tiene la isla de Gran Canaria. Y el resto de las islas, pues, un turismo un poquito más calmado. Porque todo lo que son las zonas turísticas, por excelencia, como puede ser Playa del Inglés o Maspaloma, pues, sí, es verdad que son muchos hoteles y es un turismo muy vacacional, de sol y playa. Nosotros intentamos que ellos también conozcan el resto de la isla, conozcan nuestra gastronomía, conozcan la gente, conozcan los museos, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso la naturaleza, que gracias a Dios podemos presumir mucho de ella. En este caso, digo, estamos en una zona de viñedos y con esto voy a ir cerrando. Digo, ¿por qué hay que venir a degustar o a disfrutar de un circuito de viñedos de Gran Canaria? No, sobre todo por la particularidad de que la uva crece en una zona volcánica. En la zona donde estamos ahora mismo fue la última actividad volcánica que hubo en la isla de Gran Canaria, por lo que se formó lo que es la ciudad y la zona norte y un poco el este de la isla. Y lógicamente se puede apreciar que la uva crece en tierra volcánica. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se mueve. En medio del atlántico donde siempre sale el sol y la gente se quiere. Venga la ispa, vivi la lai. En nuestra clínica también podés resolver varias de tus necesidades estéticas. Dentro de ellas un rejuvenecimiento facial, tanto con procedimientos médicos, como la aplicación con toxina botulínica, la aplicación de diferentes rellenos a nivel del rostro, así como procedimientos más radicales y duraderos en el tiempo, como es un lifting facial completo. Perú energético al estilo cicerónico. De la mano de Universo Místico, realizaremos este espectacular viaje que sumará a los circuitos tradicionales experiencias inolvidables. Visitarán Lima, el Cusco, el Valle Sagrado, el Poblado Místico de Huazao, Pisac y mucho más. Incluye paseos aéreos, seguros y comida. Amigos, y este año volvemos a España, pero le vamos a sumar un viaje inolvidable, porque nos vamos a Islas Canarias, vamos a hacer todo el archipiélago, vamos a estar en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, todas las islas para disfrutarlas con ustedes. Amigos, en septiembre me estoy yendo con un grupo de Cicerone para hacer Sudáfrica y también voy a hacer Kenia y Tanzania. Estaremos haciendo un viaje inolvidable porque recorreremos, por supuesto, que el Parque Kruger, que Johannesburgo, que estaremos también yendo a Ciudad del Cabo, de ahí nos vamos a ir a Nairobi, estaremos recorriendo el Parque Nacional Amboseli y haremos safaris, por supuesto, safaris nocturnos y diurnos. Estaremos en la reserva de Masai Mara, estaremos también disfrutando de la llanura de Serengeti, un viaje inolvidable e impresionante. Y continuamos, amigos, disfrutando mucho más de este magnífico destino aquí por la pantalla de BTV. Cicerone tiene siempre contenidos de actualidad y destinos realmente exóticos y otros locales, pero que merecen la pena ser descubiertos. En este caso, ya saben que estamos disfrutando y recorriendo de lo que es Islas Canarias y nos queda visitar justamente Palmas de Islas Canarias, que también comparte capital con Tenerife y es un lugar muy pintoresco, así que si estamos en la región, tenemos que visitarlos y así es como se ve. Bueno, José María, estamos en la zona histórica, para mí una de las zonas más lindas que tiene esta zona de la ciudad. Sí, por supuesto. Estamos en el barrio de Vegueta, Vegueta y Triana. Aquí fue el origen de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Ahora estamos en la plaza del Espíritu Santo, pero después iremos al origen de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, donde cuando llegaron los ocupadores españoles o castellanos, pues plantaron la primera cruz. Es lo que siempre hacen. El origen es bien similar a cómo fue el desarrollo de nuestra propia ciudad de Montevideo y cómo fue el proceso también de colonización que realizaron los propios españoles en el caso de Uruguay y buena parte también de América. Pero cuando uno ve la arquitectura, cuando uno ve la catedral, siente justamente ese proceso religioso político integrado, ¿no? Sí, por supuesto. Esta ciudad, al ser la primera de todas, porque esto fue colonizada en 1478, se tomó como ejemplo para la realización de las diferentes ciudades de Sudamérica, como puede ser la pequeña Habana, Lima, San Juan de Puerto Rico. Hay muchas ciudades de Sudamérica que fueron tomadas, o que las Palmas de Gran Canaria fueron tomadas como ejemplo para la realización de dichas ciudades, para la planificación. Ah, es bien interesante porque, bueno, la plaza central, en el eje de la catedral y justamente los edificios. Y todo el poder concentrado en un área. Sí, tal cual. Como acabamos de ver ahí en la plaza de Santa Ana y en la catedral, todo el poder concentrado en un área. A mí me encanta porque digo, amigos, estas imágenes que compartimos con ustedes, este pueblito colonial, digo, vamos observando justamente, digamos, estas callejuelas, digamos, es como, bueno, para nosotros estar, no solamente en España, porque obviamente estamos en África, digamos, desde el punto de vista geográfico, pero en España políticamente hablando, es igual que estar en nuestras ciudades antiguas. Así que la verdad que un disfrute total. Nosotros nos sentimos igual y ya se los dije ya cuando los recibí, de que nosotros nos sentimos muy encantados siempre de recibir gente de Sudamérica en nuestra querida ciudad y tratarlos como hermanos, porque al fin y al cabo es lo que son. Y les invitamos a todos a que nos visiten. Miren, esto tiene su zona antigua, como estamos recorriendo, pero de aquí también la moderna. Así que nosotros seguimos de viaje. Sí, señor. Y después la playa de las canteras, que es la joya de la corona y que también, pues seguramente Diego les enseñará después, porque es una preciosidad de playa donde se puede disfrutar todo el año, nos podemos bañar todo el año. Actividades acuáticas, surf, snorkel, padel surf. Amigos, estamos en el mercado de Begueta. Es interesantísimo, digamos como parte del circuito de la zona histórica al que estamos recorriendo, llegar al mercado. El mercado de frutas, verduras y productos tradicionales españoles y canarios. Pero una particularidad que tiene es, como ustedes pueden ver en imágenes, el color y la diversidad de las frutas y frutos tropicales como se dan en Canarias. Y aquí tienen la posibilidad de degustar, conocer y ver una infinidad de productos realmente interesantísimas. Colores, sabores, aromas, lugares realmente interesantes. Que bueno, nosotros estamos compartiendo con el grupo y también compartiendo con ustedes en imágenes. Llegó el momento de la degustación. RON CON MIEL Así que es producto clásico de Canarias. Este es el único punto de España donde hay destilerías de ron y el típico trago es el ron con miel. Dicen que es una cosa parecida a la grapa miel, pero en realidad es bien diferente. Porque el ron es aromático y tiene otros desprendimientos cuando uno lo va a tomar. Así que yo voy a aprovechar a degustar a ver si es así. Arriba, abajo, al centro y adentro. Venga, ya está bajando lo que voy a ver. Mmm, tiene un dejo, tiene un dejo, pero muy rico. Muy, muy rico. Muy, muy rico. Este outlet ofrece la ropa de temporada anterior con descuentos que varían entre el 40 y el 70% durante todo el año. Realmente es una oportunidad increíble. Tiendas como Levis, Pepe Jeans, Desigual, Left Ties, Mango y el corte inglés inclusive son parte de la oferta que tiene este shopping, lo cual lo hace una diversidad muy interesante para aprovechar a comprar buenas oportunidades. Noticias de la Opa Brothers. Con Viewers. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Digo, si bien estamos en el mar Océano Atlántico, es como muy similar en muchos aspectos, ¿no? Sí, muy similar. Y si nos fuéramos más hacia el oeste, llegaremos también al pueblo de Mogán, que tiene unas playas como Puerto Rico, playa de Amadores, incluso Puerto de Mogán también tiene una playa que es artificial, también como la Anfi del Mar, que ha sido arena blanca traída del Caribe. Posibilidades hay miles. Hay montaña, hay niebla, hay niebla en el interior, hay arboleda, hay playas, hay mil posibilidades. No solo para disfrutar, sino para hacer deporte. Ahora que el tiempo se enfría mucho en Europa, muchos deportistas profesionales vienen de incógnito a preparar las pretemporadas aquí para después competir. Bueno, una cosa que a mí me llama la atención, que la temporada alta no es la de más calor justamente, porque como aquí llegan europeos de todas partes, justamente de repente en las temporadas medias está plagado de extranjeros. Claro, ahora mismo en Europa hay muchos sitios que hay un metro de nieve, vienen aquí y alucinan. Hay muchos días que se está aquí a 25 grados a mediodía. Amigos, pocas cosas más lindas que un atardecer acá en esta zona de más palomas. Una costa impresionante que aparte tiene una propuesta bien diversificada, porque bueno, esta es justamente la zona del faro donde estamos plagados de servicios, bares, restaurantes, áreas verdes, lugares para los niños, familia. Y si vamos hacia la izquierda, como si estuviéramos orientados hacia Palmas de Gran Canaria, vamos a encontrar estas dunas increíbles donde tenemos los principales hoteles cinco estrellas o inclusive una propuesta parecida a la del Caribe, pero justamente en esta región, frente a África, en la costa del mar Atlántico. Así que realmente un producto que vale la pena descubrir y compartir y en este caso para nosotros poderlo disfrutar para llevarlo en la retina, pero también en la vivencia de todo el grupo que está con nosotros haciendo este circuito. Son parte de los circuitos que estamos elaborando para los próximos años. Estamos incorporando cada vez más productos que tengan justamente esta afinidad para el uruguayo, que nos sentimos como en nuestra casa, pero tenemos la oportunidad de vivir un ambiente distinto. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu sol. Y si estás pensando en viajar, hacelo de la mejor manera posible, asegurando que cada minuto tuyo en el exterior lo hagas protegido. Por eso te recomendamos Seguros Coris, una empresa con muchos años de experiencia y una red internacional sumamente extensa en donde les garantiza una buena cobertura en cualquier parte del mundo. Coris ya es una empresa que tiene más de 15.000 representantes ya que forma parte de April Loop International y así logra ofrecer un servicio de excelencia y calidad. Ahora sí, vamos a una brevísima tanda y seguimos con más Pizzerone. ¿Tenés problemas de caída de cabello? En Capilea tenemos la solución. Capilea es un centro especializado en la recuperación capilar. Nos dedicamos fundamentalmente a plasmar con plaquetas, a mesoterapia y a microimplante capilar con la técnica FUE, tanto para pacientes con alopecia androgenética en hombres y mujeres, así como también en alopecias cicatrizales. Bienvenidos al Holiday Inn Montevideo con 134 habitaciones, piscina climatizada, 5 salas para eventos sociales y empresariales. Nuestro hotel les invita a descubrir un servicio gastronómico completo y un excelente té para dos que se suma al brunch que es una delicia. Imperdible promo de 10% en la lectura de la borra del café con brunch o té para dos. Amigos, tengo una propuesta imbatible para hacerles, como ya es de costumbre, Cicerone en Arapaí Termal, pero el 24 de agosto. Una fiesta inolvidable en el cual con nosotros vas a vivir una experiencia única. Shows, animación y obviamente la noche temática del 24 de agosto con ese broche de oro que nos caracteriza. Cicerone Latin, Cicerone con Arapaí, obviamente, diversión asegurada y todo lo que te ofrece el hotel en lo que es gastronomía, la hotelería, la animación y demás. Te esperamos, hace tu reserva y batirle la propuesta. 24 de agosto con nosotros. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! El próximo 7 de octubre nos estaremos yendo a visitar Japón en un viaje inolvidable en donde estaremos incluyendo 18 días visitando diferentes zonas, regiones y obviamente ciudades muy importantes. Empezando por la ciudad capital, estaremos visitando Tokio, también la famosa Hiroshima, estaremos también por Osaka, Kioto, Gora, Nagano, incluimos también el Monte Fuji y mucho más. Este viaje incluye aéreo, comidas, alojamientos y obviamente un seguro para que ustedes tengan una experiencia bien garantida. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Katos, un glorioso whisky escocés. Y continuamos, amigos, disfrutando mucho más de Cicerone aquí por la pantalla de BTV. Y antes de pasar al siguiente informe, quiero recordarles que tenemos varios grupos para lo que queda del año. Entre ellos, el 13 de septiembre nos vamos a estar yendo a Santiago y el sur de Chile, un combinado excepcional por 10 días al estilo Cicerone, donde estaremos visitando diferentes destinos como Valparaíso, Viña del Mar, Santiago de Chile, obviamente, y muchos otros destinos sumamente interesantes. Por otro lado, el 30 de septiembre nos vamos a ir por 18 días a disfrutar y conocer Italia de norte a sur. Vamos a estar desde Milán hasta Cerdeña pasando por un montón de grandes ciudades como puede ser Roma, Florencia, Milán. O sea, realmente se van a llevar Venecia también, obviamente lo podemos dejar de lado y muchas otras. Se van a llevar un pantallazo general de este magnífico país de su cultura y realmente un que ver muy importante con lo que tiene que ver la cultura europea en general. Así que, por favor, si están interesados y tienen posibilidad de coordinar unas licencias y demás, contáctense con nosotros ya sea por medio de nuestras redes sociales o acercándose físicamente a nuestra agencia que queda allí en la entrada del Raizo en Victoria Plaza Hotel. Bien, ahora sí, amigos, habiendo dicho esto, damos paso a la siguiente parte del informe porque nos queda mucho más para compartir con ustedes respecto a Islas Canarias y recuerden que estábamos disfrutando de los encantos de la montaña. Todavía tenemos más para compartir y continuamos así. Yo nací en una linda tierra Morir yo quiero en ella Dime tú cuál es más bella Yo no encuentro preferencias El hierro, volcán de amor La palma, jardín del cielo Comera, bosque encantado Tenerife enamorado Mis ocho perlas lindas Yo no las cambio Continuamos con más Cicerona recorriendo Gran Canarias y ahora nos vamos un poquito hacia el norte a la zona de Firca justamente a descubrir las bellezas que allí podemos encontrar Es mi corazón Mi patria Canaria Gran Canaria Primorosa Fuerte ventura La mar Lanzarote caprichosa La graciosa Niña hermosa Bueno amigos Seguimos recorriendo Canarias En este caso estamos haciendo los pueblos del norte Moisés Sí Estamos concretamente ahora en el municipio de Fircas Es un municipio que cuenta con una fuente de agua mineral muy importante casi la más importante de la isla de Gran Canaria o la más importante se celebra la fiesta de San Roque fue un pueblo que fue inminentemente agrícola y estamos visitando la calle del agua que es una atracción turística número uno que yo vengo mucho y la gente está súper contenta siempre porque Fircas está muy limpio y muy lindo y muy precioso Amigos estamos en el norte de Gran Canaria estamos en Fircas la ciudad del agua en este caso una zona interesante con una muy buena estructura de una fuente como podríamos decir más una representación de lo que son unas maquetas de todas las islas del archipiélago la verdad que viene interesante para visitar es parte de un circuito que quiero compartir con ustedes porque realmente la zona norte la zona antigua donde estaban los terratenientes donde vivían aquellos poderosos que tenían las fincas de plátanos que eran tan importantes en toda esta región durante siglos pero en este caso pueblos que se han ido manteniendo en el tiempo que las municipalidades los van recuperando que los van trabajando que se han transformado en productos turísticos para visitar y que nosotros estamos disfrutando y compartiendo con ustedes en imágenes Yo hacía 15 años que no visitaba justamente el casco histórico y la verdad que verlo así como se ve ahora todos los dos pueblos digo la verdad que cambió bastante ¿no? Es que en Canarias en los últimos años pues nos hemos ido concienciando hemos tomado conciencia de que es importante mantener el patrimonio Correcto El patrimonio y la población está muy sensibilizada desde los colegios desde los niños pues procuramos mantener todo limpio cada vez que los pueblos los ayuntamientos disponen de un capital pues se van restaurando poquito a poquito Bueno, eso está bueno porque bueno la gente también sigue viviendo obviamente ha cambiado la modalidad de a los ricos de antaño por las clases medias trabajadoras de una Europa moderna que de alguna manera estamos en África pero vivimos como en Europa Exactamente esto es un enclave geográficamente África son 250 kilómetros pero estamos geográficamente en África pero cultural es Europa Amigos seguimos recorriendo el norte de Canarias en este caso estamos en Teror es una de esas ciudades que tenemos que visitar en este circuito que le estamos invitando a realizar justamente por el norte hoy llegamos en día domingo día domingo este pueblo se transforma en una fiesta la gente desde el llano sube aquí a la montaña estamos casi a 600 metros de altura por eso también la temperatura es más fresca aquí es más fresca todo el año y obviamente cuando empieza a irse el verano se pone un poco más baja la temperatura la catedral es icónico como centro turístico de visita los canarios son bien religiosos pero quienes visitan el lugar que en general son lugareños también se mezclan con los turistas que llegamos de distintas partes del mundo para poder también disfrutar de esta experiencia que es bien interesante porque es gastronómica porque es de compras porque tiene mucho para disfrutar y compartir y nosotros lo seguimos haciendo con ustedes hoy nos encontramos pues en la basílica de Nuestra Señora del Pino un marco incomparable en un domingo normal y corriente aquí en Teror un domingo de mercadillo un mercadillo que está en su variedad de productos en su variedad de nacionalidades de razas es multiracial donde trabajan desde hombres a mujeres donde trabajan familias también la verdad que es un es un punto de encuentro para no solo para los foráneos y los residentes los residentes solo de Teror sino también para extranjeros que nos visitan cada domingo a este mercadillo empecé en el año 53 vendiendo con mi padre turrones y luego empecé con una caseta de tiro en el 63 y luego después del 63 cogí un puesto de pan que empecé con un puesto pequeñito y luego o y miren este es el centro histórico de Arucas es bien interesante esta es la zona antigua era la zona básicamente de los hacendados plataneros, es la zona de plátanos. Esta es la zona alta, por eso también aquí es donde está el Museo Municipal de Arucas, pero también está la catedral, que es la más importante, que si bien tiene una estructura y un estilo que podría observarse por su estilo gótico con influencia gaudí de 300 años atrás, en realidad es bastante contemporánea, tiene unos 100 años, se demoró más de 70 años en construirla y todavía no se completó. Pero este es un paseo que la verdad vale la pena realizar, está muy bien recuperado todo el casco histórico, el ayuntamiento ha hecho una inversión bien importante, los lugareños también. Entonces, bueno, es de esas cosas que vale la pena hacer. En este caso nosotros la estamos haciendo un domingo de mañana, bien interesante el recorrido, muy tranquilo, por cierto, muy tranquilo. Y, bueno, vamos en este caso hasta la zona más verde que tiene la ciudad, porque, bueno, como ustedes pueden ver, está bien delineada, protegida por muros, con un montón de diseño en hierro, linda, de verdad, linda, linda. Así que, bueno, de los lugares que vale la pena compartir con ustedes. Música Música Y, amigos, como todo lo bueno termina, es momento de despedirse, pero antes quiero recordarles algunos de los viajes que nos quedan programados para lo que queda del año. Así que, atención, si están con ganas de visitar Salvador de Bahía, nos vamos a ir el 8 de septiembre por 8 días en un viaje al estilo Cicerone, muy interesante, así que si quieren más datos, contáctense con nosotros. Lo otro que tenemos son dos viajes más que también merece la pena recordar, entre ellos es nuestra visita a Japón el 7 de octubre, en donde vamos a estar yéndonos por 18 días. Ojo, visitando Tokio, visitando Kioto, visitando Hiroshima, vamos a estar en Montefushi, en un montón de destinos sumamente interesantes. Y ese mismo día, el 7 de octubre, tenemos otra salida en donde nos vamos a estar yendo a La Ribera Maya para disfrutarlo de una manera excepcional en un hotel 5 estrellas al estilo Cicerone. Así que, atención, abran los ojos y si tienen ganas de visitar algún otro destino, acérquense porque también habrán visto que a lo largo de los programas vamos comentando y mencionándoles cuáles son estos destinos y grupos que se están armando. Así que tenemos una cartera muy interesante de destinos como para poder visitar. Bueno, habiendo dicho todo esto, llega el momento de despedirse. Como siempre, agradecido y ha sido un enorme placer. Los reencuentro el próximo fin de semana. ¡Hasta luego! Con nuestro staff médico te realizamos una consulta personalizada en donde hacemos la evaluación clínica de tu caída de cabello, así como también la tricoscopía, muy útil para evaluar la unidad folicular y planteamos un tratamiento personalizado. Cicerone, fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Catos, un glorioso whisky escocés. Te cumplo todo, me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó... ¡Gracias! ¡Gracias!